De mi padre heredé la obsesión por el fuego Entre las incansables llamas me cuestiono que es el ego También pienso en Prometeo y en nuestros males mortales Si mis genes son ajenos o fuegos artificiales Tan especial que te vuelves ordinario Bipolar como código binario Es mi vocífero, es vocífero primero Para no parecer precario Pensamientos absurdos del diario Me mantengo presa de lo necesario Como copo de nieve te deshaces al impacto Vas intacto de mi sintaxis no me retracto En el taxi oigo mis versos como en disco compacto Cual arte sano sano con artilugios y artefactos Tal vez ya me puse demasiado abstracto Así que recupero el acto ipso facto Como estaliitis me transformo al contacto con mi máscara Más caro me sale el descaro Más cabrón que raro o más raro que cabrón Entre achaques y dolencias se resiente el corazón Se sube la presión se produce una embolla Mientras que hay ranas del cielo como al final de Magnolia Que suerte O todo está prescrito O tan solo otro refrito O es el friter que se mata a pedacitos Con palabras cual piraños que lo comen de a poquito Que lo comen de a poquito Que me comen de a poquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!